¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy súper, súper, súper feliz, Nalitos de mi corazón. El día de hoy te tengo un videazo que te va a encantar y un chismecillo como siempre. Miren este Nalito Jacob Prop. ¿Cómo está? Disfrazadito así, se parece a Cururú. Ahí está Andrés, Gata Meow, Romy 12, Katana. Un saludo para todos los Nalitos que están aquí, pero para... ¡Ay, mira, viene Vani! Así con su armadura volando. Van a empezar con las popos, Nalitos. Ya es muy temprano, por favor, no comiencen. Vayan a tomarse así como algo para el estómago, Nalitos. Ustedes son unos pasados. Yo les voy a enviar popos también, porque la verdad que están muy pasados, Nalitos de mi corazón. Chicos, para contarles el video de hoy, necesito cambiarme este outfit, porque si no, no me meto en el personaje y no me voy a sentir fashionista. Mírenme, ahora sí siento que estoy hablando bien, estoy hablando súper, súper con base, porque ahora tengo mi disfraz de brujita linda, preciosa de Nalita. Y bueno, chicos, el día de hoy te tengo un videazo. Ya no sé si viste el video anterior sobre la actualización de Halloween. Está increíble, Nalitos. Está súper cerquita de llegar. Yo no sé si quizás es mañana o es hoy, pero la verdad que sí. Estoy súper feliz, súper emocionada por todas las cosas maravillosas que trae. Y nada más y nada menos, te voy a contar todas las cositas que trae la actualización. Ayer en el video te hice y me adelantó más o menos de las cositas que trae, pero te voy a contar hoy una súper chismesilla, Nalitos. La actualización de Halloween, te voy a dejar también fotografías para que te des cuenta que todo lo que Nalita está diciendo es real. Viene con muchas pociones. Ustedes sí recuerdan, vamos a ir a la plaza central porque me voy a sentar. Sí recuerdan que las personas estaban todas molestas y furiosas así porque no se sabía qué les pasaba. Bueno, eso fue culpa de los dos hermanos estos bien traviesos. Y entonces ellos son unos pasados y abusadores, Nalitos, de mi corazón. Porque la culpa fue que ellos hacían que las personas estuviesen de mal humor. Entonces, ¿qué pasa? Crearon admin y una súper maga. Crearon unas pociones, Nalitos, de mi corazón. Unas pociones de risa. Y la verdad que para mí está súper increíble. Es para darle a todas las personitas, Nalitos, Ranitas, todos los que estén en el universo de P.K. para darles poción si están amargados y dejen su amargura y sean felices. Ay, Nalitos, claro. Sí se acuerdan que Admin estaba molesto y Japsigir estaba así como preocupada porque él estaba muy molesto y todos estaban bravos y furiosos. Bueno, eso fue una travesura de estos dos hermanos. Pero no se preocupen porque ya vienen las pociones, Nalitos, de risa. ¿Se imaginan que me den a tomar una poción de risa y yo esté todo el día riéndome como una locotrona? ¿Ustedes se imaginan, Nal, a puro risa y risa y risa y risa? Ay, chicos, la verdad que me parece súper divertido. También te quiero contar que van a venir unas mascotas súper lindas y nuevas. Aquí te voy a dejar las fotografías. Miren, miren, a esta está bailando guapa, shonguilla y solilla. Vienen unas mascotas nuevas. Están súper lindos. Parece un leoncito. La verdad que yo estoy súper ansiosa para tener mi mascotica de leoncita. Voy a colocarle un nombrecito súper lindo. Me tienen que ayudar a saber qué nombre le voy a colocar a mi mascotita así de león. Y bueno, Nalitos, esta actualización a mí me parece que está genial. Mírenme aquí donde estoy. Estoy en Abracadabra. Necesito tomarme una fotografía, Nalitos, de mi corazón. Si no has visto la película, te invito a que la veas porque está súper genial. Y si no me has seguido en Joiny, sígueme para que veas todas las fotos fantabulosas, fantásticas que hay acá en el universo de P.K.K. Porque siempre estoy montando fotografías fashionistas. Miren qué bonita que está ahí, Abracadabra, Nalitos. Tienen que verla, está súper genial. Ahí me apareció el loquito del Simba con la familia P.K. Salimos, hicimos una de Halloween y una de Navidad. También está súper divertido. Tienen que ir a verlo. Y chicos, entonces, como les seguía contando, van a ver muchas cositas maravillosas, hermosas, perfectas, aparte van a ver pociones, ropita, mascotitas, muchas cosas, Nalitos. Ah, bueno, y también hablan algo sobre momias y zombies y esas cosas así. Yo creo que todo el universo va a estar súper oscuro y va a dar miedito un poco, Nalitos. Pero esto está que arde, esto está que quema. La actualización que viene está increíble. Y tienen que estar súper atentos porque yo creo, yo creo que es hoy o mañana. La actualización tiene que ser mañana o hoy. Tienen que estar activos porque ya ha pasado tiempo y, bueno, ya yo creo que no podemos esperar más, Nalitos de mi corazón, por esta actualización tan espectacular de Halloween. Y, bueno, Nalitos de mi corazón, este ha sido todo el video de hoy. Espero que te haya gustado, que le des muchísimos likes y que me digas y me dejes saber en los comentarios qué te ha parecido esta actualización y todo lo que te he contado el día de hoy. Y si quieres tener la mascotita, si quieres tener las pociones y hay otras cositas más. Hay unos nuevos minijuegos también. Pero, Nalitos, eso está que arde, está que quema. Ya van a ver cuándo salga la actualización. Yo estoy súper feliz, súper contenta. Me quiero comprar todos los paquetes que van a salir nuevos, todas las cositas maravillosas. Y, bueno, chicos, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones. Y, Nalitos, les voy a decir algo. No se me ha olvidado que tengo que mostrarle mi carita. Miren, miren, no se me ha olvidado, yo sé. Es una promesa que les dije. Pero estoy esperando que me llegue la plaquita para hacerles un súper video para mostrarle la carita de Nala y la plaquita. No se preocupen, por eso estoy súper, súper pendiente. Chau, chau, chicos, suscríbanse. Y, Nalitos, les voy a decir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.